Pónganse una dirección de acá, y cásense, Carlitos, cásense acá en Argentina. También. Ay, qué amor. Bueno, pero ahí que la iglesia está junto con el Estado, no sé si ahí no nos tirarán con un misil todavía. Si acá que está separada nos está pasando todo eso. No, pero acá se pueden casar por civil y hacer un arriesgo. No, da miedo. No, 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 no. Ahí vamos seguro. Yo tengo mucha confianza en los que están dirigiendo la Argentina hoy, y sé que la Argentina está pasando un momento difícil, pero la Argentina tiene argentinos adentro, y con los argentinos no puede nadie. Nadie. Chicos, ahora... El corazón más grande del mundo lo tienen los argentinos. Volviendo... Sin duda ninguna. Volviendo a la lista de... Son poderosos, chicos. Chicos, volviendo a la lista de invitados, por favor. Y dale, todos los amos. El pueblo, todo el elenco de la tarde. Susana. ¿Quién más? Fátima. Pero perdón, Susana no te va a invitar, Carlos, al cumpleaños. Susana...